Hola, aquí Subira Cuarteto, muy feliz de estar en Fluvial y dedicamos este tema que se llama Mapundehuen al huaychán de nuestra pueblo nación mapuche. Mapundehuen al huaychán de nuestra pueblo nación mapuche. Mapundehuen al huaychán de nuestra pueblo. Mapundehuen al huaychán de nuestra pueblo nación mapuche. Mapundehuen al huaychán de nuestra pueblo nación mapuche. Mapundehuen al huaychán de nuestra pueblo nación mapuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!